Arroyito detienen a dos hombres reincidentes por narcomenudeo. La Fuerza Policiana Antica Narcotráfico cerró dos puntos de venta de estupefacientes bajo la modalidad narcomenudeo y en ese marco se detuvo a dos hombres los que se encontraban en libertad condicional tras haber sido detenidos con anterioridad por un delito similar. Esos allanamientos se realizaron este pasado viernes en viviendas ubicadas en la zona céntrica de la ciudad y barrio municipal. Además, en los lugares allanados se secuestraron varias plantas de marihuana, dinero en efectivo que sería producto de la venta al menudeo, dos vehículos y elementos relacionados a la venta de estupefacientes. Los procedimientos fueron producto de una intensa investigación iniciada ante la sospecha de estas dos personas luego de haber recuperado la libertad ya que seguían con la misma actividad ilícita. Los dos hombres fueron trasladados a la Alcaidía del Departamento San Justo en donde quedaron alojados a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de la ciudad de San Francisco, que fue desde donde se ordenaron los allanamientos. Ambos habían sido detenidos en marzo del 2020 a la altura del control caminero del paraje La Curva cuando retornaban desde la ciudad de Córdoba a bordo de un automóvil transportando estupefacientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!